Hola, ¿qué tal a todos? Finalmente, Kojima nos mostró un nuevo gameplay extendido sobre lo que va a ser su próximo juego de Death Stranding. El único problema es que está en japonés. O al menos yo solo lo encontré en japonés, así que vamos a intentar interpretar poco a poco qué es lo que yo vi y lo que entiendo. Y si ustedes encontraron algo que yo no vi, mejor comentenlo abajo. Pero nada, super hype por este nuevo juego. Bueno, antes que nada, el video original dura como 48 minutos, así que voy a saltear un par de partes. Empieza con una breve introducción del personaje vistiéndose de nada del otro mundo. Lo único que sí, pego un freno acá, que se puede ver que saca como ese dreamcatcher o atrapasueños. Y también esta otra parte que nos muestra en un pequeño plano, que parece que antes de cada misión también lleva una fotografía con sus seres queridos. Pero, ¿por qué destaco estas dos partes? Una es porque me parece que lo del atrapasueños tiene algún mensaje oculto, no sé. Siempre existen las teorías de que esto puede ser todo un sueño en una historia o lo que sea. Y el otro es que la fotografía es bastante recurrente en casi todos los trailers de este juego. Bueno, una vez ya metidos en el gameplay, avanza la cosa y bueno, nos muestran acá rápidamente cómo aceptar una misión y todo, bla bla bla, cómo te lo cuentan. Y cómo, digamos, cómo se prepara Sam, el personaje principal, antes de una misión. Todo en japonés, olvídate que sepa algo. Ahí están como las reglas del delivery que tiene que hacer. Las órdenes de Sam. Como se puede ver, es un HUD bastante completito. Y ahora sí, súper completo. Todas las opciones que tiene, diferentes tipos de bota. Como se pueden ver, hay varios upgrades. Esto les va a recordar mucho a Metal Gear 5, que habían diferentes upgrades de ciertas herramientas, como, no sé, brazo sónico. Las armas las podías customizar. Se ve que es un juego bastante, bastante customizable. Ahí podemos ver una granada, una flashback, creo. Diferentes tipos de cosas podemos ver acá. Y también vemos el peso. Algo muy interesante que parecía comentar Kojima, porque no tengo ni idea de japonés, ni nada. Pero, justamente, habla sobre, me parece, sobre esto del balance. Que es como vos distribuís el peso dentro del personaje. Que al principio uno dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver? Bueno, se ve que más adelante, según las propiedades del terreno en el que vos avances en ese viaje, el balance va a tener mucho que ver. Sí, sí. El balance tiene mucho que ver. Bueno, ahí muestra cómo también, si va a llevar una escalera o no. Si llevas en la pierna izquierda o en la pierna derecha. El peso, cómo lo querés distribuir. Esto me pareció bastante completo, bastante completo e interesante. Un poco tedioso previo, porque andás a ver cuántas misiones son, ¿no? Pero bueno, ahí muestra más o menos si necesitas cuántos cambios de botas. Porque por ahí el viaje es muy largo. Si vas a llevar la maleta en el brazo izquierdo o derecho. Quizás eso consume más estamina del personaje. Quizás necesite hacer más descansos durante un viaje. Quién sabe, ¿no? Un montón de opciones. Ahí finalmente le da para adelante. Te muestran como una animación de Sam sufriendo las consecuencias de llevar demasiadas cosas. Y bueno, nada, es eso. Ahí empieza Sam su viaje. Avanzamos un poco rápido en esta parte. Bueno, y ahí te muestran su destino, que es esa ciudad. También puede hacer como una consulta al mapa. ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! También se ve ahí que tiene cuatro barras, ¿sí? Una es la barra del bebé, que parece que lo tenés que mantener contento o algo así, por lo que vi más adelante. Después tenés tu HP. La barra de estamina, que debe ser la... O la bota, no sé si es la barra de estamina de Sam o es el deterioro de tu, digamos, de las botas. Por eso tenés que llevar varios tipos, varias botas. Supongo que es más eso que la estamina. Bueno, emprende su viaje. Acá, bueno, no se ve a Kojima ahí. Y bueno, ahí se ve claramente cómo se va para un lado, se va para el otro, Sam, que es eso de que venía hablando del balance. Que se va a ver más adelante, justamente, en el gameplay. Acá aparece una de las primeras cosas que ya vimos por ahí en otro juego de Kojima, que es esa especie de sonar que hay, que recuerda mucho al brazo sónico de Metal Gear. Que golpeaba el piso y podías ver a los enemigos detectar si hay enemigos cerca o no. Supongo que es eso, no sé. Esa es mi teoría. También te muestra cómo se puede cambiar la ropa, ponerse las gafas, etcétera, etcétera, etcétera. Que dicho sea de paso, por lo que se puede ver también en el texto, es que esa gorra también te reduce la consumición de la estamina en ambientes calientes, digamos. Así que como las botas, la gorra y quizás las gafas no son solamente skins. Tienen un propósito también dentro del juego, son un ítem con una utilidad. Esta parte también la dejé destacada porque se puede ver cómo, con el sonar, cómo Sam puede ir viendo diferentes zonas dentro de ese, digamos, río, de ese arroyo. Las zonas aparentemente, según el color, representan la profundidad. Eso es lo que yo creo entender. Esas zonas te van indicando por dónde te convendría caminar. Por ejemplo, ahora Sam va a ir a una zona roja, cual deduzco que puede ser una zona más profunda. Y por ende perder el equilibrio. También parece que se perdió una carga. No sé si habrá, en este caso Sam parece que la puede recuperar, pero si no pudieras recuperar una carga, no sé en qué afectaría la misión. Si la paga sería menor, no sé, no tengo idea. En este caso tuvo suerte, Sam. Quizás podés hasta perder algún ítem importante, algo de una buena utilidad. Más adelante te muestra que también podés encontrar en el medio del mapa viejos equipamientos que alguien dejó. Y podés terminar la misión porque te indica dónde tendrías que llevarlo, aparentemente. También tenés, digamos, ciertas imposibilidades dentro del terreno, como es esta gran altura, en la que vas a tener que decidir qué hacer. Si te tirás de una, en este caso no te conviene porque hay muchas piedras. Es muy inteligente. Y en este caso podés usar lo que sería como un rappel. Que es este aparato que tiene acá nuestro buen amigo Sam. Y bueno, esta parte ya se había mostrado en otros trailers, cómo es el uso de la escalera. Pero lo quería poner acá porque se puede ver claramente que más allá de cómo vos pones la escalera, tiene que ver también cómo distribuiste tu peso. Porque, por ejemplo, ves que va a tener que hacer como una especie de balance. Así que si vas muy equipado, quizás no puedas llevar las cosas de un lado a otro. Bueno, después el video avanza y te muestran cómo completó la misión. Te muestran cómo vas desbloqueando partes del mapa. Y a la vez te dan una recompensa, como en este caso es una armónica para Sam. Que luego más adelante le sirve para calmar al bebé, digamos. Esta parte mucho no entendí. Y no sé si esa escalera que estás viendo ahí es una escalera de uno de tus amigos que podés tener en la Playstation. Digamos, en la comunidad. Y como se puede ver hay como un pulgar. Así que parece que podés utilizar las cosas que tus amigos dejaron y darles un like. O no sé exactamente. Esta parte no la entendí muy bien. Pero ahí se ve claramente que le da al like porque le ayudó más la escalera que puso su amigo que la que puso él. Me parece, no sé. Y también podemos ver que ahí ya se lastimó las piernas porque las botas llegaron a su límite. Y se le van a empezar a sangrar. Así que necesita hacer un cambio y también descansar. También más adelante podemos ver que podés encontrar equipamientos rotos y los podés arreglar con un spray. Como se ve ahí. Y los podés llevar como unos mini storage que hay en medio del mapa. Que pueden ser de tus compañeros. Que lo hayan creado tus compañeros. Y también hay diferentes construcciones alrededor del mapa. Como vamos a ver más adelante. Acá esto está bueno porque en este momento él toma unas piernas robóticas, digamos. Que habían en ese storage. Y ya cambia su, como se puede ver, ya cambia completamente la customización con la que salió de la base por definido. Digamos, por defecto él salió de una manera. Y ahora según cómo va cambiando el terreno. Él puede ir tomando otras cosas que quizás sean más necesarias para ese terreno. En este caso consiguió esas piernas robóticas. Y consiguió una forma nueva de llevar todo su equipamiento. Que simplemente con una cinta lo lleva ahí. También vemos y notamos que va a empezar a llover dentro de poco en el mapa. Entonces también puede ir y utilizar esta facilidad. Que alguien la creó, se supone, o no sé quién. Y quien la crea parece que puede dejar una música. Y la gente le puede poner likes y todo. Recuerden que la lluvia en este juego lo que hace es avanzar el tiempo. Según lo que se veía en los trailers. Y es bastante letal. Porque mataba cuervos y todas esas cosas. Así que quizás es vital quedarse en un buen escondite. Y mientras disfrutar de una buena música. Y finalmente después de tanto tiempo llega a la parte de combate. Que nos muestra como esta parte en la que previo al combate podés dejar tus cosas. Para que no te las chorees ni nada. Es como que guardas tus cosas antes de pelear. Y nada. Podés usar esto como un skate. Eso está re genial. Me recopó la idea de eso. Podés usar un skate. Las bases esas. No sé quiénes son los que están en esa base. No sé quiénes son los enemigos. Si son enemigos. Aparentemente son enemigos. Porque ni gente, ven, te quieren cazar. Y tiene muchas cosas de Metal Gear. Esto obviamente iba a tener algo de Metal Gear. La gente todavía no supera Metal Gear. Yo no supero Metal Gear. Y saber que no va a volver a ver otro. Me hace muy mal. Y bueno. Podemos ver que podés decidir. Como en el último Metal Gear. En el 5. Podés decidir si entrar a una base de forma tranquila. En pleno día imagino. O a la noche. Y hacer bardos. Mientras llueve o no. Vos decidís. Menos guardias. Más guardias. Etcétera. 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 Nada. Acá es el que está jugando. No sé quién era. Pero se le repudre todo. Y bueno. También les podés. Aparentemente les podés lootear las cosas. Que tienen en esa base. Sale robar cosas. Y también podés. Tienen autos. Tienes armas eléctricas. Para defenderte. Podés rebolear cosas. Eso está muy bien. Y eso está muy bueno. Y como ahí podés ver. La velocidad de las piernas. Esas eléctricas. Que se consiguió. Hace que iguale la velocidad del camión casi. Este. Después también le destruyen. No. Le impiden usar el camión con una carga eléctrica. Y algo muy bueno. La forma en la que escapa. Más adelante. Es. De un salto. De un salto con las piernas esas. Aunque después. Se queda sin baterías. Y. Por suerte. Porque como está. Es un gameplay todo. Ya bastante arreglado. Encuentra que uno de sus amigos. Le dejó una base. Un cargador. En medio de la nada. Y bueno. Para ir cerrando. También nos mostraron. Una parte. De una batalla con un jefe. La verdad. No vi una gran complejidad. En ese jefe. Más que nada. Porque. El último juego así. Single player. El que jugué. Creo que fue el Sekiro. Y. Esos jefes. Te tratan muy mal. No te dejan ni respirar. Y este es como. Está bien. Está bien. Me gusta que también. La zona de batalla. Cuando te enfrentas con este jefe. Vaya cambiando. Modificándose. Y haya demasiadas cosas. En el. En la zona. Como para utilizar. También te ralentizas. Etcétera. Etcétera. Está muy bueno. Me gusta. Es una buena batalla. Pero. No sé. Hay que ver. Hay que ver como son los otros jefes. Este está bastante bien. Después nos muestran un clima. Donde Sam tiene frío. Y usa como estas aguas termales. Y no tiene ningún like. Ni nada. Así que él puede dar. Como su opinión. Si vale la pena o no. Esas aguas termales. Después. Nos muestran. Como encuentra una moto. Que alguien dejó. Y vemos. También como puede usar. Un puente. Que alguien creó. Que tiene un montón de likes. Porque obviamente. Ese puente. Ayuda a muchísima gente. Y luego llega a esa zona. Donde ya él. Él no puede cruzar con la moto. Así que va a tener que hacerse. Una guía. Va a tener que hacer. Un camino a pie. Donde ya llegamos. Vamos llegando a la parte final del video. Bastante emocionante. Con una música al fondo. Bastante interesante. Y vemos como va bajando. Por una ladera. El Sam. Y va llegando hasta la base. A hacer su entrega. Entrega. Pero no mucho más. Vemos que le pagan. Luego vemos también que. Descubrió otra nueva parte del mapa. De los Estados Unidos. En realidad no son Estados Unidos. Es las ciudades unidas. En este caso. Y vemos como todo el proceso. De. De curación. Healing. Como pasaba en Metal Gear. Cuando terminabas una misión. Te pegabas un baño. Etcétera. Pero bueno. Ya terminando el video. Para no hacerlo demasiado largo. Quería agradecer a todos. Por su apoyo. Si me dan un like. Y me siguen. Les agradezco. Desde ya. Muchas gracias. Nos estamos viendo.